Me parece que esta es una asamblea de gran significación. Todos los compañeros que están exponiendo, no podemos considerarlos sino como actores principales de lo que puede ser un gran programa de recomposición del Movimiento Popular en la Argentina, puesto que lo pueden hacer en la medida que participan de él, ya que todos fuimos partícipes de las marchas y le dimos en el mismo sentido refundador que tan precisamente puso Carlos Girod y el Sino. Nos queda a grupos y organizaciones y ámbitos de compañeros como este una tarea que no es específica de nadie, en especial, de lo que a nosotros creo que nos compete por la tradición que tenemos por las uniones, el tono que tuvimos en los debates, la forma abierta que se fue, y lo que es la de desentrañar efectivamente ante qué estamos. Es una fundamental pregunta del conocimiento que podríamos sintetizarla en la expresión ¿qué es esto? No es posible pensar en la vida de las naciones, en la vida social, en nuestra vida individual, la presencia fuerte de la expresión que es esto. Por lo tanto, la actitud de asombro, que para muchos fue el inicio de la filosofía, de asombrarse por las estrellas y árboles en un campo, es una actitud que persigue toda la historia de la humanidad. Ese asombro, hay épocas que cede un poco, porque la historia nos permite el consuelo a la apariencia de que los tiempos son más estables y efectivamente gobierna un espíritu que no tiene la profunda infractividad que tienen hoy nuestros espíritus. El asombro resurge y se hace más vivo y nos reclama a nosotros más respuestas cuando tenemos que definir qué momento histórico estamos viviendo. Efectivamente, la dictación, es decir, la dictadura debe ser cuando vemos qué procedimientos institucionales. Pero cuando vemos cuáles son esos procedimientos institucionales, se nos invita inmediatamente a deber decir qué otra fórmula adquiere este gobierno que tiene ya demasiadas intervenciones en el campo del espotismo específico. Entra en las escuelas, entra en el lugar donde se hallan personas destinadas a actividades artísticas, en algunos casos se producen disparos. Al mismo tiempo, está el hecho excepcional y asombroso de que mantenga la empresa Miraruzal, el fuerte forma en que se nombraron en jueces de la Corte Suprema. Y los retrocesos, después cuando el primer impulso no democrático es criticado incluso por sus propios aliados y aparece la noción de focacero. Volver a focacero, que sería volver a un indicio débil y nunca demasiado profundizadamente su conciencia de aparecer, que es la idea de que cierta institucionalidad vuelve a su punto de inicio, entonces no le pagan, no hay administración al correo, entonces indican que pueden repensar tal o cual tema, por ejemplo, el nombre del Centro Kirchner, que lo dejaron, pero ahora hacen una ley que el nombre puede solo darse después de 20 años de muerto una persona, al mismo tiempo hay otras propuestas para ver ese nombre. No son esos insignificantes porque son ideas muy drásticas de carácter fundacional. Esos criticaron la idea fundacional en la teoría democrática. La democracia se fundó una vez en la oscuridad de los tiempos y sigue siempre, salvando las lamentables interrupciones que después los demócratas sabrán nuevamente reponer en la cadena de acontecimientos. Por lo tanto, no se funda nunca la democracia. La gente es crítica. Bueno, esto no es así. Se criticó al kirchnerismo por excesivamente fundacional y el kirchnerismo dejó en pie todas las instituciones democráticas, dejó en pie nombres anteriores, por supuesto puso los nombres, pero el juego político durante el kirchnerismo fue un juego profundamente democrático. Sin ir más risco a la entrega del gobierno, con las dificultades que tuvo. Hoy no estamos seguros por la noción del tiempo que tiene este gobierno que estén dispuestos a entregarlo tan fácilmente. Su noción del tiempo es que esto se abre en 20 años. No dicen más de 20 años porque sería muy osado porque decir 20 años en la Argentina supone una noción del tiempo, una noción del plazo. Y entonces se puede avanzar a lo respecto. Esa definición de concuerdo que esa definición se atreve muchas rutinas, muchas marchas. El concepto de protocolo es un concepto habitual a los procedimientos institucionales. El protocolo es una regla de procedimientos específicos en el campo tecnológico, en el campo de la aplicación de conocimientos específicos. Los médicos, ingenieros, en fin, los abogados que están aquí presentes lo saben perfectamente bien. Es un código que regula un tipo de acción que la convierte en una acción que está dentro de la ley. No de la ley nacional constitucional, sino de un tipo de ley que sería la compensación del saber de esa especialidad profesional. Sobre todo en la medicina que está tan ligada al concepto de mala praxis y demás. Por lo tanto, el protocolo se refiere a ciertas específicas profesiones. Cuando lo emplea el Ministerio de Seguridad, el protocolo ya adquiere una forma de gobierno. El protocolo yo diría que es esa forma intermediaria que tiene el gobierno y lo definiría como una idea que somete a la propia ley y hace de la ley una forma de protocolo y leadosa un sentimiento coactivo. En la democracia, la ley tiene un sentido, incluso la ley penal, tiene un sentido fuertemente consensual. Tiene, remotamente, hereda el contrato social, la ley. La ley es una ley que sale de la Cámara después de fuertes discusiones y la democracia más ligada porque habitualmente se llamó profundización de la democracia que fue particularmente un concepto del gobierno anterior. Es una ley que está también en las conciencias. Es una ley que no se impone. Es una ley que surge de representantes del pueblo que hacen honores en la representación puesto que no representan el campo de la burocracia política en la que participan sino que lo exceden y son personas que invocan el campo popular, participan en las marchas, leen la calle. Esa invocación es esencial en la ley. Por eso la ley de la tradición democrática de la ilustración pero también de la tradición popular nacional en las dos tradiciones importantes de la interrelación de la ley está en la conciencia de la persona. Este gobierno no pretende que esté en la conciencia de la persona de la ley. La ley es el protocolo. El protocolo es una coacción y la ley es un instrumento de imposición. Entonces esos son formalismos democráticos con estilos coactivos que se acercan en muchos casos a formas dictatoriales. Por lo tanto no en todos los casos ocurre lo mismo pero esa correlación democracia y coacción a través de la ley está muy presente. No está lo que es la democracia parece muy ligado a la ley que es una invocación que es parecida a lo que Juan llamó vocación que son las voces vocación, invocación, elocución en fin, hay muchas palabras que son esencialmente democráticas que se forman por la idea de la voz que es la voz compartida. Entonces vocación, evocación, invocación es todo lo que hacemos cuando hablábamos en las palabras centrales de la democracia el uso de la voz en el espacio público y hoy el espacio público es un espacio de la plaza es un espacio del parlamento muy disminuido el parlamento porque los parlamentos se adelecen muy coactivas y los diputados que son una cierta mayoría sean de cambiemos o sean diputados que sufrieron electos por el otro partido por el frente de la victoria por el frente de la justicia y generalmente hoy es la noción de la ley negociada de modo que salgan estrenos coactivos es decir no invoca a nadie no invoca nada no configura ninguna vocación ese tipo de legalidad que están constituyendo es protocolar es un protocolo en el maquismo existe mucho protocolo es cierto que hay un protocolo menor que cuando uno entra a la casa gozada un poco fastidioso era fastidioso antes pero era no solo fastidioso ahora es un protocolo que supone regimentación que supone serialidad no ser seriedad serialidad es decir las personas tomadas de una una como un caudal estadístico no tienen no están nombradas por su nombre ciudadano invocaron la ciudadanía de la república pero lo que la convierte en ambas es una cuestión protocolar en cuanto a la república hemos republicado el gobierno de Cristina en esto no hay ninguna duda el juego entre instituciones que es el campo de la república fue más fructífero que este juego entre instituciones que es un juego muy pervertido por la forma que está muy corroída por dentro la justicia la justicia en Argentina siempre tuvo operaciones de todo el tiempo siempre tuvo carpetas pero hoy no es un campo perteneciente al árbol es más parecido a un campo perteneciente a los servicios de información que son los que manejan el protocolo la información el banco de datos el banco de datos es una forma de gobierno es la información que los ciudadanos entregan involuntariamente cada vez que cliquean cada vez que consultan páginas web no niego que eso también sea un ágora los foros los trending topics es decir los temas del día pero cuando hay un tema del día que desaparece el otro día también debemos apesar si esa es un ágora muy precisa toda ágora precisa que no haya una hegemonía protocolar que la coacción es permanentemente la hegemonía en la que siempre pensamos es una hegemonía que se constituye en términos democráticos en términos de vocación y en términos de invocación es decir es la voz que se llama a las demás voces y en la voz también de evocación es la voz que se llama a la memoria entonces ese tipo de hegemonía es la hegemonía democrática la hegemonía tiene muchas versiones también en la tradición hegemónica que aceptó la política argentina más evolucionada es una tradición de hegemonía que se impone por la razón de sus argumentos es una hegemonía argumental muchos se contentaron con decir es la 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 turn persuasión más la la agitados hubo poca coacción en realidad hubo un ágora fuerte que fue muy cuestionable y la literatura nacional, que habrá que pensar realmente en eso. Por eso creo que lo que existe es otro tipo de talento, que es un ágora muy imperfecto, es un ágora de protocolo coactivo. Por ejemplo, los trolls. El uso de los trolls impide la circulación de ideas en el mundo democrático. O sea, las ágoras que se ven hoy en Argentina, la más vivaz, la Plaza de Mayo, la Florencia Pura Torre de Aronada, se recrean la ciudad. En realidad, el ágora que existe por parte del matrimonio es una ciudad restrictiva. Tenerla de obras, algunas útiles, otras no. De metrobús, útiles en un caso, otros no. Es decir, la marcan con sistemas de circulación que son coactivos. Esos sistemas de coacción coactivos en la ciudad contrapuntean en la ciudad de las marchas, en la ciudad del ágora. La forma de comunicación a través de mails, a través de todo tipo de funciones que cumplen en la red, también están contrapuestas con un fuerte control de vigilancia en la red y con la operación fuertemente hegemónica de los trolls, que dura un día y al otro día comienzan. Es decir, son traslaciones de formas de guerra al ágora. Es decir, el ágora hoy es una forma de guerra por otros medios. Y festejemos que sea así, que no sea la guerra, que también el matrimonio pone peligrosamente a la Argentina con su oscura compra de argumentos, de armamentos, incluso de forma ilegal y clandestina. Entonces, eso también supone que el movimiento social y colectivo argentino es fuertemente defensor del agua, que es el lugar donde está el aire, el viento, la naturaleza, la casa pública, que creo que tiene que decir eso en su etimología. El lugar donde está el vacío que llevan los cuerpos hablantes para ponerse de acuerdo a lo que sí. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Hay un dominio del ágora, de lo que tiene que salir un frente social y político de fuerte generosidad y al mismo tiempo de fuerte cuidado de sí. Y de fuerte cuidado, le hacemos cuidado respecto a cómo se configura en relación a sus temas, cómo articula todos los temas que dijimos aquí. Son temas indudablemente frentistas. Y en ese sentido, el frente social y político del ágora, que invoca y evoca y tiene vocación, es un poco abstracto. Después aparecen personas, personajes, aparecen carpetas, carpetazos, que son sobre la vida de las personas. Todas nuestras biografías están sometidas a la vigilancia del carpetazo. Todos estamos, de algún modo, protocolizados en lugares misteriosos. Donde le escuchan el carpetazo, probablemente nos aclera, porque también es una forma de gobierno. Tan retrógrata son las formas de gobierno, tan no democráticas son, que lo único que les queda es que surgieron de una victoria electoral. Sin embargo, esa victoria electoral tuvo momentos de conclusión más fuertes. Una victoria electoral que no son las elecciones de la tradición liberal, social, popular y populista, que era convencer a otros. Yo en mi barrio, en Villa Corredón, en los años 50, había elecciones, las elecciones que asistían, la red por el peronismo. Los radicales se subían de un banquito, en una esquina, y hasta cinco personas hablaban. Bueno, no sé qué la televisión, si sabía, había una idea que en un cruce de casa, ni siquiera una plaza, era esos radicales opuestos al peronismo. El peronismo tenía la radio, que la usó como un ángulo importante. Todavía el peronismo usó democráticamente la radio, de un modo que lo obligó a pensar en democratizarla mucho más cuando se vio obligado a que ver a la palimita, lo dice, en la pastimeria del peronismo. De todas maneras, era una radio popular, con muchas voces, y si se puede hacer una crítica que había una fuerte voz dominante en la radio, eso lo decía, el peronismo terminó con una radio sumamente plural. Fue una radio en la que Nostraduil y Balmín hablaron por primera vez en el 64. E intentaron, desde un modo, a veces lo ponía a ser dudoso, pero en los generales ya acabaron de impedir un golpe. Por eso es la historia del golpe, de la obra, de los movimientos sociales, hay que hacerla en común. Puesto que hoy se habla de golpe, son las particularidades que no se acusan de golpistas. Pertenecemos de la tradición popular argentina que en las últimas décadas fue la menos golpista que hubo en la Argentina y la que más recayó sobre sí la fuerte condena del golpismo. Esa elección fue una elección que tuvo muchos condimentos que no pertenecen a la vida de la ciudad. La conclusividad de los focos grupos, el modo en que se investigaban con técnicas muy sofisticadas que piensan las personas y cómo se constituye en relación a una subjetividad de miedo, a una subjetividad de la amenaza, a una idea de la inseguridad permanente y de la corrupción permanente. Por lo tanto, en esa elección no se jugaron las viejas tradiciones de cómo convencer al otro de la persuasión. Como dijimos Perón y la consiguió y los dos eran hijos de la persuasión que es el concepto central de cómo hablar del otro y considerarlo un igual a el que hay que convencer. Ese nombre solo lo pueden recuperar hoy dirigentes sociales que salen de la gran movilización. Cuando habla Yastri, aunque se enoja mucho, lo hace enojar mucho, siempre el norte de las palabras de Yastri es convencer al otro. Es un gran heredero de las retóricas de las más antiguas configuraciones democráticas que le convencer al otro. Perón que se enojaba mucho, tanto a Mastrizá, que también tenía en su núcleo la persuasión. Y Alfoncín, que también, por suerte, se enojaba mucho, decía algo que nosotros lo cargábamos. ¿Por qué lo cargábamos? Alfoncín, persuadido. El que está persuadido puede persuadir. Tenemos que limitar a ese Alfoncín. Porque los que participaban de una manera o de otra en la tradición periodista era lo mismo. No, no es algo de las mismas palabras. Incluso el castizo. Y trabajadores obrigos. Es una forma extraña para el acusado de populismo hablar comunal y hablaba en la época en la tercera persona del plural. Trabajadores obrigos. Más castizos, imposible. Entonces, esa tarea que resuelta la convicción a través de ágoras y la convicción a través de diálogos y la construcción y la convicción a través del momento crearán un movimiento popular en la Argentina y lo recreará a través de marchas que es necesario que también tengan una mirada que reforzará. la ciudad. Si nos llamamos al que decían polis urbanismo. En mi caso respondo a la próxima salta, voy a explicar mejor. Pero yo creo en la polis más el urbanismo. El macrismo está disfuncionando la polis también con frases. Las frases del macrismo son todas las dictatoriales. ¿Por qué en la Argentina? El término negacionista de la organización mucho no me gusta, pero usemoslo profesoriamente. En la Argentina son negacionistas. En la emulsión de Naren en la Argentina son negacionistas. Digo que ese término es un término de la globalización tiene la connotación de fuertes aparatos políticos. Por ejemplo, la discusión sobre el padrón de Naren. El padrón de Naren fue complementado, había horas sueltas, fue reescrito parcialmente, se estudió mucho en el que se lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por parte del padre y el negacionismo pro-nazi hizo mucho trabajo sobre el padrón de Naren. Como había páginas escritas con Bolívar como no existía en la época, todavía no se había inventado en la Argentina, pero sí eran páginas que una estudiosa previa a la publicación había estructurado como parte de sus meditaciones. Todo eso a través de análisis químicos, sobre gráficos muy extensos fue demostrado como verosímil. Es la escritura verosímil de una niña de 14 años. Por cierto, una nueva escritora. Por lo tanto, el macrismo es el tropezo de Bulls. Es muy importante ese tropezo porque no se sabe quiénes eran los intolerantes de Europa a los que tenían que llegarle el baño de la lista que mandaba de la Argentina, justamente el país que había inventado el bolígrafo. que podía demostrar que se usó para demostrar que se había escrito con bolígrafo de Águila. La turbación desde el macrismo porque en su utilidad son negacionistas y en Holanda se habían obligado a decir un champurreo que no se sabía que no se refiría del gran cajito pero parecía un levantamiento de la penalidad simbólica histórica de Hitler. Parecía que Churchill era igual que Hitler y que Rupert también. Es decir, retenía desde la Argentina a un pequeño bolígrafo negacionista argentino que retenía toda la historia universal a través de un tropezo fundamental. Pero ¿por qué es el tropezo en Holanda? Porque también la reina piensa eso. Holanda ha cambiado. En Holanda no sé si hay grandes capitales pero no. ¿Qué de Rosario tiene un gobierno que era el gobierno que llamó a sus jugadores de fútbol en el mundial a actuar en contra de la historia de la militar de Hitler? O sea, no es esa Holanda es una Holanda donde justamente leí en el diario que la princesa como es Argentina que sabe que era un protocolo muy fuerte ahí la primera dama argentina no podía ganar el campeonato del LUC que el campeonato del LUC no es tan carente de interés de fútbol de la policía es un estilo de gobierno del macrismo en el campeonato del LUC organiza formas reglamentarias y protocolares de reforma de gobierno troll, LUC protocolos y ahí los vestidos del último modista argentino no podía ganar el torneo del LUC porque máxima cuidó de ver que iba a sacar las cosas del siglo XIV de donde surge la monarquía de los de los Rhin o de Ransch entonces contra esas cosas del siglo XIV o del siglo XV no puede ser que ni un bolígrafo en caso de un traesmo de un crino es decir pero si puede hacer un pacto con esa monarquía más estrecha con toda la monarquía así como con el PAN hizo el pacto para regrar las cuestiones telefónicas en Holanda seguramente habrá otros y tiene la reina que no apuró de la participación familiar lateral como sea en el gobierno de Viena entonces el macrismo son esas redes internacionales que le permite hoy ser adelantado del golpe en Venezuela tratamos los golpes podrá ser una destrucción que le echaba con distintas características ante el paso arrejado que dio la corte venezolana que yo creo que por suerte dio un paso atrás y al mismo tiempo demostró que podía dar esos pasos porque tiene cierta la constitución en realidad solo que en ámbitos de debilidad no deberían hacerse deberíamos tomar más seriamente también nosotros la cuestión de Ecuador la cuestión de Venezuela que efectivamente ahí en Venezuela se está aplicando un cierto estado de excepción como dijo el compañero que hablaba antes me acuerdo no, me disculpa por es decir el estado de excepción tiene mucho que ver con el motorismo la forma en que está la ley compuesta de la religión temaprista una vez que ven la calle que la han perdido una vez que ven que los trolls funcionan menos que los que estaban antes o asustan menos que los que asustaban antes ahí hay un estado de excepción el estado de excepción es el soberano que decide por sí siempre siempre define el estado de excepción el soberano se define por actuar en un estado de excepción pero Karel Smith un pensador orgulloso pero muy fino hacía concluir el estado de excepción en la constitución era para mejorar la resolución incluso la dictadura Karel Smith que está muy teorizado Karel Smith no demos ideas Karel Smith quizá muy bien la resultadura del estado de excepción el soberano es el que decide en estado de excepción el estado de excepción siempre existe el estado de excepción fue decisiones que tomó quien en muchas situaciones pero a la manera en que se ha teorizado el estado de excepción sobre todo el Karel Smith menos en Águil su desenlace en una constitución en una nueva constitución por eso no está mal que me empiece en una nueva constitución es laborioso sería bueno que estacemos en común poner este llamado que estamos haciendo a todos los grupos es incluirlo porque va a ser un llamado efectivo y no porque participa justicia legítima esa expresión es medio tautológica ¿por qué la justicia va a ser legítima? ¿por qué tiene que legitimarse la justicia? si en sí mismo es la animación de la vida social en su última instancia se la tiene que legitimar porque estamos en Argentina donde ha sido destruida por dentro por eso es una un enunciado fundamental de la justicia legítima es que indica la recreación de la justicia en Argentina por eso los acuerdos que deberíamos poder hacer y llevar a una conclusión que se materialice en un documento común justicia legítima es fundamental como los grupos científicos técnicos como los grupos articulados al tratamiento de los medios de comunicación si se configura este acuerdo generalizado entre grupos es evidente que cambia un poco la política cultural en Argentina y nuestra capacidad de incidir en el frente que debe formarse y por último el papel de Cristina el papel de Cristina tiene cierta esa excepcionalidad hay un estado de excepción y una decisión que es una decisión que le pertenece solo a ella y esa decisión cuando surja ya no le pertenecerá a ella se vinculará al movimiento social se vinculará a otras opiniones y por otro lado le pertenece a ella porque muchos podemos opinar sobre esa decisión yo por ejemplo opino que debe tomar una decisión y rápido de participar en la elección presentándose como candidata en octubre yo opino eso creo que es una opinión cada vez más importante se puede tomar palabras difíciles por parte de personas que tenemos muchas por ejemplo Axel acaba recientemente su previsito contra Macri y no previsito a Jorge Cristina yo no lo desindiría esa elección va a ser previsita que es riesgosa por supuesto pero lo más riesgosa va a ser si Cristina no se presenta entonces llamo desde aquí invoco para utilizar la serie etimológica de la que impitó Juan invoco a Cristina reflexiones sobre todo lo que se ha dicho aquí que es a favor de la construcción de un frente un frente muy preciso un frente que sea tan preciso como amplio se tiene lo que eso quiere decir o sea operativo la historia argentina sin la forja a buscar las coacciones que tiene en este frente de lo que dudaron que efectivamente podría ser porque así como Carlos dijo que la escuela es un lugar que es la frontera de donde pensar la construcción del tejido de la sociedad argentina yo también diría que la revisión de la historia argentina es contemporánea o sea no el revisionismo histórico anterior ya no hay el Instituto de Arreo cuando ha preso en la primera de la Arreo una revisión de la anterior historia argentina o el macrismo traza una línea totalmente deshistorizante el no ya no tenemos historia podemos ser ciudadanos de un mundo abstracto en cualquier momento en cualquier momento vernos pensando en el dólar futuro o pensando en una isla remota donde pudieran tener una nacionalidad interiótica argentina no queremos seguir siendo argentinos en una historia productiva de la ciudad argentina porque suele esa historia productiva permitirá recuperar a los malvinos los malvinos no se la recuperaron acordando con la Nato o acordando con el primer ministro de Holanda que parece un tonto que habla de Johan Pius Pulis lo primero que hace es hablar de fútbol ¿qué puede hacer un presidente argentino? porque con Lula es otra cosa la rivalidad también lo primero que hace Lula es decir estamos de acuerdo en todo menos en el fútbol ¿por qué activarse de eso? hay otras cosas para discutir y este primer ministro de Holanda le dice estamos de acuerdo en todo menos en el fútbol porque el cruifo es el mejor que la venuda banalidades esa banalidad en la verdad sirve en el macrismo no sirve en nosotros por eso la reconstitución de la historia se hacen las aulas se hacen las asambleas se hacen el árbol público se hacen reaprendiendo todo lo que hablamos es cruzando a los cristianos de la organización se hacen reaprendiendo y revalorando lo que el papismo es poderado por ejemplo que aquí nos conecta pero esta plena de la repita 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 salmiento tiene una gran gran encuentro en Estados Unidos con el restaurador de la repita el micrófono no sabemos que está diciendo si mire dame una respuesta a la repita americana saldó de americano que decía trate de entenderme menos yo colaboré bastante con el micrófono de baja intensidad bueno esta es muy interesante la pregunta de Sarmiento de Emerson que era un gran educador norteamericano incluso escucha sobre Mariana que era la religión unitaria norteamericana democrática de la ciudad de Congo una gran ciudad norteamericana donde surge un fuerte proceso democrático el salmiento se inspira ahí es muy discutible la delta de la nuestra norteamericana discutible porque afectaba el idioma nacional pero lo cierto que era una discusión de gran educadora en Emerson difuso en toda Latinoamérica en toda Latinoamérica y en un momento cae la noche y se apaga la estufa la estufa de lunes y estamos hablando de la cooperativa de las escuelas Emerson agarra el atizador y atiza el carbón que estaba desmereciendo la llama y surge la llama nuevamente y dice ¿ves Almento? así son las escuelas si no se las atizan caen caen no como dicen se reforien a esa entonces tenemos que atizarlas todos los días creo que la función de grupos como esto atizar todos los días la llama de la movilización gracias 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 Gracias.